Hola gente como están? Vamos a estar platicando de muchísimas cosas Hoy tenemos que estar platicando de toda la actualidad del Barça Tenemos que estar hablando de Memphis Depay, su renovación Y vamos a estar platicando porque he visto muy negativos a todos los culés Y quiero aprovechar este video para cambiar la mentalidad Estamos en una etapa de reconstrucción, estamos en una etapa muy bonita Vamos a sufrir bastante, pero estamos en una etapa de reconstruir De tirar esa basura, de tirar todos esos malos años que tuvimos con Bartomeu y con Rosel Y es el momento, es el momento que estamos cambiando el chip Y el Barça lo va a lograr, el Barça va a volver a ser grande Pero vamos a analizar todas las cosas que tiene que cambiar el Barça Y todas las cosas que ya está cambiando Pero antes de platicar les quiero pedir que se suscriban Estamos tratando de llegar a esos 200 suscriptores y necesito de esa ayuda Entonces si gente, vamos a empezar y quiero aprovechar este momento Porque obviamente después de lo del Madrid Obviamente siempre está esta comparativa, Real Madrid-Barça-Barça-Real Madrid Porque es la rivalidad, obviamente ellos lo vemos que están en la final de Champions Que tienen bastante mérito por hacer eso Y veo a los culés bastante negativos Veo a muchos culés que ya hasta dicen que hay que cambiar nuestro ADN Y hay que parecernos y hay que pelear más como el Madrid Creo que eso sería un error, pero ahorita vamos a estar platicando Pero creo que esta negatividad hay que cambiarla Creo que el Barça está en una etapa de transición, una etapa de reconstrucción Llevamos 10 años que la verdad se hicieron las cosas muy pero muy mal Desde la dirección deportiva, desde la dirección económica, desde todo en general En el ámbito del Barça se hizo muy mal Los presidentes lo hicieron terrible, tanto Bartomeu como Rosel Lo hicieron horrible, Rosel hasta acabó en la cárcel Simplemente porque lo hizo muy pero muy mal Entonces hay que entender Y los barcelonistas nos tenemos que Tenemos que entender cuál es la situación actual del club Y qué es lo que está pasando Pero lo más importante y la razón por la cual yo digo que tenemos que ser más positivos De lo que estamos siendo Es porque ya por fin, después de 10 años Por fin sacamos toda la basura Por fin sacamos toda la mierda Por fin sacamos a gente que no era del Barça Por fin sacamos a gente que no tenían capacidad para liderar al Barça Y tenemos por fin a dos personas y dos líderes que sé que van a sacar esto adelante Y aparte esos líderes tienen un grupo de personas alrededor de ellos trabajando muy pero muy bien El caso de Joan Laporta y Xavi Hernández que son nuestros dos líderes visibles Son dos personas que aman al Barça Son dos personas que saben perfectamente lo que tienen que hacer el Barça para volver a ser grande Entonces hay que confiar muchísimo en ellos Estoy 100% seguro que nos van a regresar Ahorita vamos a estar platicando todas las cosas que tienen que hacer para hacernos regresar Pero yo confío 100%, estoy Confío 100% que ellos lo van a lograr Ellos van a ser capaces de regresar al Barça donde debería estar El regresar al Barça al lugar donde el Barça se merece estar Obviamente hay muchísimas cosas por hacer Hay muchísimo trabajo por hacer La situación no es fácil porque económicamente el Barça está bastante, bastante mal Entonces siempre arrancar con una situación económica es muy complicado Pero así arrancó Laporta en su primera etapa Laporta ya lo hizo una vez Ya sabe hacerlo, ya lo ha hecho, ya tiene la experiencia Y estoy seguro que esta vez lo va a volver a hacer Y nos va a volver a levantar Entonces creo que el Barça, creo que hay que ser más positivo Si es verdad que jode un poquito que el Real Madrid le esté yendo tan bien Que esté en finales de Champions Que esté a punto de firmar a Mbappé Que esté a punto de firmar a Rüdiger Y dices, no, pues sabes qué Es que es un problema porque ellos están peleando por absolutamente todo Y nosotros no podemos ganar ni la Europa League Y yo entiendo perfecto que todos los barcelonistas tengan esta mentalidad Pero creo que hay que cambiar esa mentalidad Hay que entender el lugar de donde venimos Y especialmente, y lo más importante, el lugar a donde vamos Por fin, tenemos a gente capaz en el banquillo Tenemos a gente capaz en los vestuarios Digo, en los despachos Entonces vamos a hacer las cosas bien Vamos, el Barça va a salir de esto, estoy 100% seguro El Barça va a resaltar Ay, perdón El Barça va a regresar a ser los que éramos El Barça es un equipo muy grande Y tiene, como les digo, yo estoy muy tranquilo Porque tenemos a gente como Laporta A gente como Xavi Hernández Y a partir de ahí es que Hay que dejarlos trabajar Nada más lo único que hay que tenerles es paciencia Es tiempo Antes del partido del City Madrid Yo hacía mucha comparativa entre el City y el Liverpool Y cómo el Barça tenía que aprender de ellos Y es que sí Aunque es verdad que el City no pasó a la final Para mí aún así hay que aprender muchísimo de City Porque para mí, aunque perdió la final Es el mejor equipo del mundo Pero lo que le pasó es En un partido en dos minutos le remontaron Pero para mí es el ejemplo perfecto El City con Guardiola el primer año No ganó absolutamente nada Y ahora vean dónde está Está siendo el favorito Y es el líder de la Premier League Lleva dominando la Premier League por varios años Y en la Champions League Es verdad que no tuvo suerte Pero estuvo en semifinales Y estuvo peleando Y hizo sufrir a un Real Madrid Y luego el Liverpool Tres cuartos de lo mismo Primer año del club Y estaba en octavo lugar Entonces sí El Barça está pasando por una etapa dura Pero es una etapa de transición Es una etapa De que sí nos toca sufrir Pero el Barça Tiene que aprender a sufrir Y vamos a levantarnos señores Vamos a levantarnos de esta Porque somos el Barça Somos el mejor club del mundo Y si hay un equipo capaz de levantarnos Y si hay un equipo capaz de levantarnos Somos nosotros Porque ya lo hemos hecho Una y dos y tres veces Entonces 100% Y confío 100% En que este equipo Se va a poder levantar Ahora Ya que sacamos eso Ya que dijimos Que nos vamos a levantar Ya que estamos todos Mentalmente listos Para levantarnos Hay que ver Cómo le vamos a hacer Cuáles son las piezas claves Es que el Barça Tiene que reforzar Para levantarnos Y creo que Y es lo que creo Que está buscando La Porta Más no poder Y veremos Si al final Lo acaba consiguiendo O si no lo acaba Consiguiendo Pero creo que La Porta está buscando Un jugador clave Buscó a Haaland Pero obviamente El Barça no tenía dinero Y ahorita está buscando A Lewandowski Y veremos Si la Porta Lo puede traer Pero creo que sí sería Clave Traer un jugador De esa jerarquía Un jugador ganador Un jugador que te mete 40-50 goles Por temporada Creo que el Barça Necesitaría Y necesitaría Y sería una grandísima operación Si el Barça Puede fichar A Lewandowski ¿Por qué? Porque el hecho Ya de tener Una figura Fue lo mismo Que hizo con Ronaldinho En el 2003 Me parece que fue Trajo una figura Y dijo Todos nos sentimos Representados Por esa figura Y esa figura Fue la que levantó Fue la que levantó El ánimo de los culetes Fue la que levantó El ánimo De sus mismos compañeros Entonces creo que Lo que está a la Porta Y lo que está Xavi Hernández Tratando de hacer Me parece lo correcto Es verdad que el Barça Vive una situación complicada Obviamente si el Barça No estuviera en problemas Económicos Hubiéramos fichado A Haaland Pero como si estemos En problemas En problemas económicos Tenemos que ver Cómo podemos Levantarnos Y creo que lo que Está haciendo la Porta Y me parece Muy pero muy adecuado Es está buscando Este jugador diferencial Este jugador Que puede el mundo Todo decir Este es un jugador top Este es un jugador De clase A mundial Entonces creo que Por eso están tratando De traer a Lewandowski Y la verdad Me parece perfecto Vamos a ver Si acaban trayéndolo O no El Bayern parece ser Que no lo quiere vender Veremos si al final Si lo logra vender Creo que sería Un grandísimo Paso En la reconstrucción Del Barça Creo que nos ayudarían Muchísimo Parece ser que Lewandowski Si quiere venir Pero el Bayern No lo está dejando salir Va a ser muy complicado Y por ahí va a ser Un poquito tema Pero en el caso De que el Barça Logre traerse a Lewandowski La verdad es que Sería un fichaje estelar Un fichaje top Porque aunque ya tiene Lewandowski su edad Aunque Lewandowski Ya está grande Aunque Lewandowski Ya no es el mismo Lewandowski de siempre Obviamente Bueno si es el mismo Lewandowski de siempre Porque la manera En la que trabaja La manera en la que sigue Metiendo muchísimos goles Es espectacular Entonces Especialmente para un fútbol Como el fútbol del Barça Meter gol primero Les ayuda Y te abre las puertas De muchísimas cosas Te da la confianza Te da seguridad Hace que te equivoques menos Hace que el rival Te tenga que dar más espacios Entonces para un fútbol Como el del Barça Un goleador es clave Y a UBA es buenísimo A UBA me encanta Pero creo que En los últimos meses Ha bajado también Un poco su nivel También es normal Por la lesión Porque lleva mucho Lleva mucho tiempo Sin jugar Entonces también es normal Que tenga este bajón Pero Robert Lewandowski Es un jugador Que te garantiza 30-40 goles por temporada Entonces un jugador Que te garantiza Esa cantidad de goles Lo tienes que tratar De traer como sea Y como les digo Si el Barça mete un gol primero La verdad es que te abre la puerta Le abre el mundo totalmente Entonces Creo que si va a ser muy importante Si el Barça es capaz De traer a Robert Lewandowski Y ojalá si pueda Yo confío en que la puerta Lo pueda hacer No va a ser una operación Para nada fácil Pero yo confío Que la puerta Lo pueda traer Creo que la única manera En la que pueda hacer Esta operación Es que el Bayern consiga A un delantero De muchísima calidad Ya se llama El jugador del Benfica Darwin Núñez Me parece que se llama Si puede hacer eso El Bayern Creo que el Barça Podría fichar A Lewandowski Yo creo que saldría Por 40 millones Aunque el Barça Le dijo a su representante Por 35 Entonces 40 millones Me parecería algo Bastante adecuado Veremos que acaba pasando Es normal Porque hay muchos Me van a decir seguramente Oye pero el Bayern Ya dijo que no va a vender Eso es 100% normal Pasa siempre Ahorita por ejemplo Hay muchísimos jugadores Que dicen No, no, no No se vende Se queda, se queda Por ejemplo El caso de Mbappé Dicen se queda, se queda Se queda Pero realmente no se sabe Entonces Son ese tipo de cosas Que el Barça Tiene que aprender Son ese tipo de cosas Que vamos a ver que pasa Pero el caso En caso de que el Barça Pueda traer a Lewandowski Creo que nos va a dar la vuelta Creo que va a ser Ese jugador diferencial Creo que va a ser Ese jugador capaz De darnos el chip Entonces creo que Si yo si vería Muy pero muy importante Que el Barça Pudiera traer A Robert Lewandowski Sería un fichaje Que a todos los culetos Ilusionaría muchísimo No, no creo que haya Otro mejor Otro jugador mejor Que el Barça pueda fichar Y que el Barça Pueda traer Entonces Creo que Lewandowski Es la mejor opción Lewandowski sería Ese jugador Que nos cambiaría El Que nos pasaría Muchísimo más rápido La etapa de reconstrucción Entonces veremos Veremos que acaba Haciendo el Barça Y podemos Veremos si podemos Tener a Robert Lewandowski Ahora también Hay que platicar Que va a pasar En caso de que el Barça No pueda traer A Robert Lewandowski Porque también Es una situación Que podemos enfrentar Y que Creo que el Barça Ya está empezando A enfrentar Y empezando a preparar En caso de que el Barça No pueda traer A Lewandowski Y es que Seguramente ustedes Ya lo leyeron Y de hecho Puse un TikTok Hablando para que Quería conocer mucho Su opinión Y de hecho Me quedé bastante sorprendido Con la opinión De bastantes de ustedes Entonces vamos a platicar Vamos a ver ¿Cuál es el plan B O el plan C Llámanlo así Ya que el plan A fue Haaland El plan B Lewandowski ¿Qué pasa si ninguno De esos dos funciona? Creo que lo que va a hacer El Barça Va a ser Más que reforzar Ya por nombres Yo creo que lo que haría El Barça Sería tratar de renovar Los jugadores que tiene ahorita Caso Memphis Depay Y traerá fichajes Que no sean tan estelares Fichajes como el de Rafinha De Leeds Creo que ese tipo de fichajes Sería lo que estaría tratando Buscando el Barça Y de nueve Seguramente jugaría Ansu Entonces seguramente Si no llega Lewandowski La alineación se vería Bueno y también habrá que ver Qué pasa con Usman de Embele Que ahorita vamos a estar Hablando del tema Pero entonces sería Ansu de nueve Luego por la banda izquierda Seguramente Ferran Porque Ferran es un jugador Que la verdad bueno a mí me gusta mucho Y le gusta mucho A Xavi Hernández también Y por la derecha Ojalá pueda renovar a Dembele Yo espero que renueve Y creo que va a renovar Entonces Si esa es mi delantera Realmente no la veo tan mal O también Ansu y Ferran Podrían rotar Ansu podría jugar de nueve Y Ansu Digo Ferran podría jugar de nueve Y Ansu por la izquierda Entonces veo muchísimo más variedad Y si ese va a ser el caso Entonces creo que tendríamos Que renovar a Memphis Para la delantera Por lo menos Como dijo ya Xavi Hernández En una red de prensa El Barça necesita Dos jugadores top Por posición Entonces me parecería perfecto Vamos a suponer Que Ansu lo pone de nueve Entonces si tienes a Ansu Y a Uba Esas son tus dos opciones Por el lado izquierdo Tiene que ser Ferran Y Memphis Esas son tus dos opciones Y por el lado derecho Tienes a Dembele Y te hace falta uno más Que podría ser Rafinha El de Leeds Entonces ya tendrías ahí Sus dos opciones Entonces creo Que en caso de que el Barça No pueda fichar a un nueve La opción va a ser Memphis Depay Creo que en el caso En que el Barça No pueda fichar a un nueve Y no pueda renovar a nadie Y no pueda fichar a nadie Porque X razón Creo que lo que va a ser El Barça Va a ser renovar a Memphis Depay Poner a jugar a Memphis Y a Ferran Por el lado izquierdo Y a Uba Y a Ansu De nueve Veremos si acaba Veremos si acaba pasando esto La verdad es que yo tengo Muchísima fe Muchísima confianza En que Ansu Pueda venir Pueda retomar Su juego Pueda retomar ese nivel Que nos había mostrado Creo que Ansu Puede ser ese jugador Diferencial Que nos hace falta Como les decía ahorita Lewandowski Es ese jugador diferencial Que nos puede ayudar Y nos ayudaría muchísimo Pero también creo que En caso de no vender Lewandowski También podríamos poner Nuestras esperanzas en Ansu Un Ansu Que yo creo que Muere por ganas de protagonismo Quiere él jugar Porque lastimosamente Las lesiones No lo han dejado Pero yo Por como lo veo Ha aumentado su masa muscular Creo que la próxima temporada Puede ser la gran temporada Para Ansu Creo que la próxima temporada Ansu no se va a lesionar tanto Y creo que eso va a ser clave Para el Barça Si Ansu Es capaz de empezar A retomarle el ritmo Si es capaz de mejorar Y poner el nivel Que nos tenía Tan acostumbrado a todos Especialmente Nos va a ayudar muchísimo Si tenemos a un entrenador Como Xavi Hernández Que sabe perfectamente Cómo entrenarlo Entonces creo que el Barça Va a ayudar Va a mejorar muchísimo Creo que el Barça Si eran sus capas De retomar su nivel El Barça mejoraría muchísimo Entonces veremos Que acaba pasando Pero como les digo Para mí opción A Que está descargada Es Haaland Opción B Que está difícil La verdad no les voy a decir Que no Está difícil A mí me encantaría La opción B Pero parece que está Bastante difícil Entonces para mí Sería Lewandowski Y opción C Renovar a Memphis Para tener en la delantera Memphis y Ferran Ansu y a Uba Y por la derecha Dembélé Y a lo mejor Rafinha por ahí Y eso también creo que Serviría bastante Si le incorporas A Abde y a Yucla Que son dos jugadores Que la verdad Que se lo merecen Son dos jugadores Que nos aportaron Y nos dieron muchísimo Cuando estaban en el Barça Especialmente cuando el Barça No tenía los refuerzos Tanto Abde como Yucla Nos ayudaron muchísimo Entonces a mí me encantaría Que por lo menos Pudieran hacer la pretemporada Con el equipo Que nos caigan la pretemporada Y a partir de ahí Veamos que es lo que traen Entonces creo que es algo Que sería bastante interesante Y ojo Tampoco es mala idea Empezar a probar A los interiores De extremos Especialmente extremo izquierdo Recordar que Iniesta en su día Jugaba de extremo izquierdo Entonces tampoco es mala idea Porque tenemos Mediocampistas de muchísima calidad Mediocampistas como Gaby Como Pedri Como Frankie de Jong Como Buzzi Me interesa mucho saber Que tal juega Pablo Torres Entonces también Si tienes de repente Muchísima calidad También poner ese tipo De jugadores adelante Creo que nos ayudaría bastante Y sería una buena manera De ver Que tal están jugando Y que tal jugarán Y como se empieza a recaudar Saben Tenemos muchísimos jugadores Talentosos Muchísimos jugadores Especialmente bastante Bastante jóvenes Entonces esa es la manera Creo que tenemos de nosotros Para poder Cambiar la situación ¿Sabes qué? En caso de que no pueda venir Lewandowski Sabes que no vamos a poder Tener ninguna estrella Pero lo que sí vamos a tener Es gente joven De muchísima calidad Y hay que tratar De acomodarlos Para que jueguen todos Oye vamos a ver Cómo le hacemos Para que juegue Pedri Para que juegue Gaby Para que juegue Frankie de Jong Para que juegue Busquets Para que juegue Pablo Torres Si es que trae la misma calidad Que todo el mundo vemos En los videos de YouTube Para que juegue Ansu ¿Sabes qué? Que a lo mejor Tenemos que jugar Con cinco medios Oye que así ganó España El mundial Que jugar con cinco medios También te sirve Jugamos con cinco medios Tenemos el 90% De la posesión Y nada más Tenemos a Ansu de 9 Estoy hablando así Nada más por pensar Pero entonces Quiero que la gente Se ilusione Quiero que la gente Piense que tenemos Un grandísimo equipo Porque lo tenemos Porque los jóvenes De ahora Son espectaculares Los Pedri Los Gaby Los Ferran Los Ansu A mí me encantan Yo con este tipo De jugadores Me voy a muerte Tienen muchísima Muchísima calidad Y estoy seguro Que van a ser El futuro del Barça Y bueno Hablando de jóvenes Gente Tenemos que hablar Del caso Guzmán Dembélé Y es que Como les digo Como les ahorita Platico Que tenemos que jugar Con línea de cinco Con cinco medios Veremos qué va pasando Pero para mí Un caso Y tiene que ser Muy pero muy importante Ojalá Ojalá De verdad Le implora a todos Que Dembélé Acabe renovando Creo que si Dembélé Acaba renovando Nos ayudaría muchísimo Creo que Dembélé Si Dembélé Renueva Creo que el Barça Cambiaría totalmente Creo que Dembélé Es un jugador Muy diferencial Para el Barça El Barça Lo necesita muchísimo Dembélé Entonces ojalá Dembélé Acabe renovando Dembélé Es ese jugador Diferencial Es ese jugador Que especialmente Aparte desde que llegó Xavi Hernández Me ha gustado muchísimo más Porque antes Era un jugador Muy imprevisible Que no sabías Exactamente Qué iba a hacer Bueno creo que ni él Sabía lo que quería hacer Pero creo que Desde que llegó Xavi Le ha puesto un poco Más de orden Ha tomado las cosas Ha tomado las Las decisiones Más correctas Cuando tiene que pasar Pasa Y cuando tiene que tirar Tira Es verdad que creo que Últimamente le hace falta Tirar más Pero la asistencia Está dando muchísimas Entonces creo que Ese es el Dembélé Que el Barça Necesita Porque antes Dembélé Hacía lo que quiera De repente Perdía unos balones Que te agarrabas la cabeza Y decías Dembélé Dembélé Lo veo muy pero muy contento En el Barça Lo que me preocupa Es su agente El que me preocupa Es Shizoko Porque él sí Le da absolutamente Igual como este Dembélé Como este el Barça Le da absolutamente Igual todo Lo único que quiere Es ganar dinero Entonces a partir de ahí Creo que ese va a ser el tema Creo que ahí va a ser El problema El gran problema Del Barça Es cómo le vamos a hacer Para convencer a Dembélé Cómo le vamos a hacer Para convencer a Shizoko Que Dembélé Convenza a Shizoko Pero es un jugador prioritario Como les decía Si fuera yo Xavi Hernández Entonces buscaría ¿Sabes qué? No podemos traer Lewandowski No podemos traer Haaland Ponemos cinco medios Ponemos cinco medios Y a ver qué pasa Y eso te va a funcionar Pero en algunos partidos Va a haber otros partidos Que tienes que ser Muchísimo más vertical Porque cuando juegas Contra el Elche Contra el Gananada Contra este tipo de equipos Que lo único que hacen Es encerrar La verdad es que Este tipo de jugadores Como Dembélé Como Ansu Que tiene uno contra uno Que no tiene tanto Pero Dembélé Dembélé, Ansu Perrán un poco Memphis tampoco es que sea Un grandísimo gambeteador Pero bueno También te lo puede hacer A UBA Que es bastante explosivo La verdad Para este tipo de partidos Y para este tipo de encuentros Necesitas muchísimo gente Que sepa el uno contra uno Entonces Creo que si Dembélé Tiene que ser Una prioridad número uno Es más Para mí es más importante Dembélé De lo que puede llegar A ser Lewandowski Entonces yo prefiero Renovar a Dembélé Antes que traer a Lewandowski Y ya Si no podemos traer a Lewandowski Como les digo No pasa nada Nos moriremos Con los jóvenes Nos moriremos Con los jóvenes Poniendo 5 medios Y 4-5-1 Y a ver que acaba pasando Pero si creo que Dembélé Tiene que ser prioritario Prioridad número uno Es renovar a Ousmane Dembélé Y se ve que ya están trabajando En el aspecto Se ve que Mateo Alemán Y Jordi Cruyff Ya están trabajando En tener a Ousmane Dembélé Eso si Nadie va a tener idea Nadie tiene idea Que va a pasar Creo que el único Que lo sabe Bueno yo creo que Ni Ousmane Dembélé Sabe que está pasando Sabe que va a pasar Se rumora que tiene ofertas Muy importantes Especialmente Si Mbappé se va Se va al Madrid Como todo parece ser que sí Pues Dembélé va a tener oferta Del Paris Saint-Germain Ya se habla Que tiene una oferta Muy importante Del Manchester United Entonces sí Yo confío que Dembélé Podría dejar Ese dinero Y ese proyecto Para quedarse en el Barça La pregunta que les hago es Si Soko Lo va a hacer Si Soko va a dejar Ese dinero Para quedarse Para que Dembélé Se quede en el Barça Ahí es donde yo Tengo la duda Ahí es donde yo Digo La verdad que no sé La verdad que no tengo idea Que va a pasar Con Ousmane Dembélé Y es ahí donde tengo Este problema Y este dilema interno Entonces vamos a ver Que acaba pasando A mí me encantaría Que Ousmane Dembélé Renove Creo que es un jugador Top Creo que como dijo Xavi En su día Bien entrenado Puede ser Lo de los mejores jugadores Del mundo Y estoy totalmente De acuerdo con eso Veremos nada más El problema Hay que revisar Si Dembélé Puede estar Bien entrenado Que aguante este nivel Muchísimo tiempo Creo que tiene que mejorar En el gol Porque no ha metido Tantos goles Me parece que lleva Dos goles En toda la temporada Obviamente esta temporada Ha sido una temporada Muy atípica en el Barça Entonces si Dembélé Logra renovar Y si Laporta y Xavi Logran convencer a Dembélé Que se quede Creo que ayudaría muchísimo En el proyecto Xavi Hernández Creo que Esta renovación Sería probablemente La mejor De los próximos años De Xavi Hernández Entonces Vamos a ver Que acaba pasando Ojalá yo le imploro A todos Para que Dembélé Acabe quedándose Pero bueno Si no acaba quedándose Habrá que buscar Otros refuerzos Habrá que buscar Ahí si en ese caso Si creo que hay que buscar Otro extremo Especialmente Si ya le digo Que yo creo que el Barça Debería de ir por Rafinha El de Leeds Creo que el Barça Si se va a Dembélé Tendría que buscar A otra persona A otro refuerzo Para esa posición Y aunque no sea Aunque tenga que apostar Por algún joven Creo que eso es algo Que sería muy importante Para el Barça Pero bueno gente También ¿Qué más platicamos? ¿De qué más platicamos? Este... Bueno El Barça juega Contra el Betis El partido Creo que es el sábado Va a ser un partido Bastante, bastante complicado Ya luego estaremos Haciendo el análisis La plática Me parece hoy es jueves Mañana mismo Yo creo que vamos a estar Platicando un poquito más Acerca del partido Vamos a estar analizándolo Mucho más Es verdad que ahorita Ya cuesta seguir un poco El Barça De hecho Creo que muchos Lo sentimos así Cuesta un poco más Ya estamos en la última Parte de la temporada Realmente no nos jugamos mucho Más que como les digo Y como lo hemos repetido Y como lo sabemos Todos los culés Quedar en esa segunda posición Creo que va a ser muy importante Tanto para el Barça Como para cualquier otro equipo Pero creo que tenemos Que ir a la Supercopa El Barça tiene que pelear Por absolutamente todo Para ir a esa Supercopa Que te da bastante dinero Dinero que el Barça Ahorita necesita Entonces Creo que el Barça Tiene que pelear Tiene que luchar Y aunque no sea fácil Porque Obviamente Los jugadores están acostumbrados A ganar títulos Obviamente esta temporada Ha sido una temporada Muy dura para los jugadores Sin todo lo que pasó con Leo Que hayan despedido a Koeman Lo que pasó con Laporta Entonces creo que ha sido Una temporada muy desgastante Para todos los jugadores Y creo y entiendo Realmente Por qué es tan complicado Competir especialmente Por un segundo lugar Por un tercer lugar Por puestos de Champions Cuando son jugadores Que están acostumbrados A ganar absolutamente todo Entonces Hay que ver Hay que ver Que acaba pasando Yo confío mucho En que Bueno Primero Si el Barça Gana ese partido Se clasificaría Matemáticamente a Champions El primer objetivo De la temporada El segundo También muy importante Que se alejaría más De Sevilla Y se mantendría En esa segunda posición Veremos al final Que acaba pasando Ojalá el Barça lo gane Y como les digo Ya mañana vamos a estar Platicando un poco más Del partido Y por último Quería platicar De las nuevas playeras Del Barça Y es que seguramente Muchos de ustedes Ya las vieron Pero es que están Uff, uff, uff Están muy pero muy bonitas Las tres La verdad es que me encantaron Gerard Romero Como siempre estaba ahí Puntual Atento Listo para dar la noticia Y es que sacó la foto Sacó la foto oficial Los que no han visto La playa del Barça Vayan a su Twitter Ahorita que acaban De ver ese video Y vean como está la foto La verdad es que la foto Es súper bonita La playera es súper bonita Tiene como azul Y luego las líneas Del Barça Uff, la verdad es que es Probablemente De las playeras más bonitas Del Barça Que han sacado últimamente Porque la verdad es que Últimamente entre Bartomeu Y Nike No ha dado una Entonces este año Me parece mucho más bonita Lo que he visto La verdad es que me ha gustado Muchísimo más Probablemente sea de las Que más me haya gustado De las que más me ha emocionado De las que por lo menos Las veo y digo Uy, sí tengo ganas De comprarme esa playera Entonces sí Las tres La verdad es que están muy bonitas Creo que van a salir a la venta Creo que se anuncian El primero de junio Me parece que es cuando Se anuncia la primera Luego el 10 de junio Y luego hasta finales de agosto Me parece que es el orden Digo, más o menos No me acuerdo tan bien Pero creo que es el orden De la playera Será Va a ser la azul Como con líneas de Bueno, roja y azul Y un poco de azul oscuro La segunda equipación Va a ser una dorada Que también va a estar Bastante interesante Me recuerda bastante La que tenía Ronaldinho No sé si se acuerdan Entonces esa va a ser la segunda Y la tercera equipación Creo que va a ser un blanco Grisezón Que también la verdad Me gusta muchísimo A mí mis favoritas son Uff, no sé No sé qué sería Creo que sería la primera Luego la tercera Y luego la segunda Pero la verdad es que Las tres son súper bonitas Entonces veremos Qué acaba pasando Veremos cuándo las anuncian Y ya cuando las anuncian Oficialmente veremos Veremos La podemos analizar Y podemos platicar Absolutamente todo Pues bueno gente Muchísimas gracias Por ver este video Si les gustó Denle al botón de me gusta Dijenme en los comentarios Qué les pareció el video Qué les parecen las playeras Qué les parece lo de Lewandowski Qué les parece lo de la media Del Barça Absolutamente todo Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en el próximo video Hasta luego